En el año 2014, un usuario anónimo subió a Forchan algo que encontró en un parque natural de Islandia. Resulta que él había encontrado un cubo de basura con varios informes, algunos con fotografías, y varios papeles de periódico en una ruta por la que se encontraba caminando, y le pareció extraño el que estuviese ahí, incluyendo según él el contenido extraño de los trozos de periódico e informes. Los trabajadores del parque no pudieron saber de quién era, así que hizo esa publicación para saber cuál era el motivo de su contenido y del por qué estaba en esa bolsa de basura en un parque natural, algo por supuesto imperdonable. Varios comentarios le dijeron que todos esos papeles eran noticias y testigos sobre una criatura llamada el lobo de Asiria, que básicamente es un lobo normal solo que sus patas son reemplazadas por manos. Esos mismos comentarios también le dijeron que las noticias fueron destruidas en el año 2012 sin razón alguna, en el que ocurrieron sucesos relacionados con la criatura en Norteamérica. También le dijeron que los informes eran testigos de la criatura que databan del 1400 a.C. hasta el 2008 situados en todo el mundo que fueron compartidos por internet en ese mismo año meses después de la destrucción de las noticias, pero que en 2013 fueron robados y nunca se recuperaron. El usuario estuvo varios días viendo los informes y los periódicos y tuvo la conclusión de que la gente tenía razón, compartiendo lo que vio en los mismos. Los informes eran los mismos que se compartieron por internet en 2012, pero algunos de ellos eran nuevos y nunca fueron antes vistos. En total eran cuatro, y lo que contenían era lo siguiente. Informe 1. Testigo de un caballero de Castilla, España, 1382. Volví desde Tierra Santa para volver a ver a mis seres queridos de nuevo, cuando en mi travesía en medio del bosque, mi caballo se detuvo de repente, completamente asustado. Le dije que siguiera cabalgando, pero tenía tanto miedo que no se podía mover. Saqué mi espada para prepararme para atacar a lo que sea que estuviese asustando a mi caballo, hasta que de un momento a otro, apareció un lobo ante nosotros desde un arbusto mirándonos fijamente, pero ese lobo no era normal. Esa bestia no tenía patas, sino manos humanas. Esa bestia salida del mismísimo infierno era tan terrible, que prácticamente me quedé como mi caballo, sin moverme y con mucho miedo. Después de un tiempo se alejó, desapareciendo en la lejanía. Por fin pudimos reaccionar y salimos corriendo de allí. Nada me dio tanto miedo como esa bestia. Informe 2. Este informe en este caso, es del testigo de un fotógrafo peruano que estuvo en una sesión de fotos en la cima de la Concagua, cuando fotografió a la criatura. Pensé que era un lobo normal, hasta que noté sus manos humanas. Parece ser que he fotografiado a una criatura sin querer, jajajaja. Argentina, 2002. Fotógrafo. Aramillo de la Cruz. Informe 3. Este informe es como el anterior, excepto que solo muestra su pie de foto. Lobo nunca visto. Rusia, 1978. Fotógrafo. Ekaterina Sokolov. Desaparecida en Moscú en marzo de 1980, luego encontrada muerta en Siberia en octubre del mismo año. Informe 4. Un papiro antiguo, Egipto, 127 a.C. Sus patas. Sus patas son manos, no son patas. Él me acosa. Debo huir. No pararé de decir mi nombre todas las noches. Él me llama, él me llama, él me llama. Después de esta frase el texto se vuelve ininteligible, pero llena todo el papiro. Ahora, se van a mostrar algunas de las noticias de los periódicos destruidos que también mostró el usuario, y son los siguientes. 23 de enero de 2012, Canadá. Es avistado un lobo nunca visto en toda Canadá. Desde principios de este mes, se ha empezado a avistar un lobo en los bosques de toda Canadá, con las personas que lo avistaron diciendo que tiene una forma extraña, con unas patas que son literalmente manos humanas. El gobierno todavía no ha declarado sobre este caso. 11 de febrero de 2012, Fairbanks, Alaska. Una criatura hace desaparecer personas en Fairbanks. Un caso extraño está ocurriendo en el pueblo de Fairbanks, Alaska. Desde el 30 de enero hasta hoy, desaparecieron 50 personas del pueblo de repente, sin razón alguna. La policía investigó estas desapariciones, y creen que el responsable es una criatura que básicamente es un lobo, pero que tiene la característica de tener manos como patas, porque en sus hogares o los lugares donde se les vieron por última vez, habían rastros de sangre y huellas de manos. 9 de junio de 2012, Vancouver, Canadá. Una anciana de 83 años es robada por un lobo. El día de ayer, a las 3 de la madrugada, una anciana de 83 años sufrió un robo en su casa, pero ocurrieron sucesos extraños durante el robo. Primero, según su testimonio, escuchó un aullido muy fuerte, y 5 minutos después, escuchó como abrían su nevera y se metía comida en una bolsa, y al final no pasó nada más. Al día siguiente al despertar, vio que robaron toda su comida, y al lado de la nevera se encontraba un colmillo y una mano ensangrentada. La mujer se encuentra aterrada tras el suceso, y la policía de la ciudad irá a investigar el caso. 25 de agosto de 2012, Seattle, Estados Unidos. Un grupo de estudiantes son asesinados por una criatura rara. Unos 5 estudiantes de entre 15 y 17 años fueron asesinados el día de ayer a las 12 de la noche mientras estaban juntos en un parque. Sus cuerpos fueron encontrados mutilados y apuñalados, junto con un cuchillo de cortar carne a 3 metros de ellos. No se sabe quién es el asesino, pero según una testigo, que estaba caminando cerca de los estudiantes ese día, un lobo con manos en vez de patas los estaba cortando con el cuchillo a pedazos, y corrió lo más rápido para no correr la misma suerte que ellos. 7 de septiembre de 2012, Chihuahua, México. Hombre de 20 años desaparece en Chihuahua. Juan Carlos R., un hombre de 20 años de edad, desapareció hace una semana en Chihuahua, México, mientras iba a su trabajo. Su jefe avisó a su esposa de que no llegó al trabajo, y se preocupó. El 3 de septiembre, notificó a la policía de su desaparición. El 5 de septiembre se encontró su vehículo, en el que encontró sus pertenencias, pero habían rastros de sangre en él. Aún se sigue buscando su cadáver, y hay 4 sospechosos, siendo el más convincente el segundo, que es una criatura que es un lobo pero que tiene manos en sus patas, ya que antes de su desaparición, Juan decía que era acosado por la criatura. 21 de septiembre de 2012, New York Times. Sucesos extraños ocurren en toda Norteamérica. En todo este año 2012, ocurrieron sucesos extraños por toda Norteamérica, siendo principalmente Canadá y Alaska. Los sucesos muchas veces suelen ser asesinatos y desapariciones. Todos estos sucesos, según los investigadores, son provocados por un único responsable. Una criatura que es un lobo, pero que sus patas son manos humanas. Podrá ser fantasioso, pero esto puede ser real, ya que los investigadores llevan guardados testigos de la criatura situados en todo el mundo, que datan desde el 1400 a.C. hasta el 2008. Es probable que estos testigos los filtren al público, ya que esta situación, según la gente, está siendo un caos. La publicación se volvió viral, haciendo que fuese tendencias en YouTube y otras redes sociales. Cuatro meses después de la fecha en la que se subió la publicación, se empezaron a dar avistamientos de la criatura en los bosques de los Pirineos, que durarían hasta 2019. No se sabe si la publicación tuvo que ver con el inicio de los avistamientos, pero hay una prueba que lo puede demostrar. Tras el anuncio del primer avistamiento, el usuario que subió la publicación desapareció del internet, hasta que en 2016 un amigo dijo que el día que desapareció del internet, también desapareció en la vida real, y que le encontraron muerto en un campo un año después, en 2015. Esta criatura aún se la sigue considerando hoy en día una de las criaturas más misteriosas de la criptozoología.